No pasa nada, está en los grandes eventos y lo que se viene es un super evento. Chul Lope nos cuenta de qué se trata. Hola que tal gente de Jaén, quiero invitarlos este domingo 9 de octubre a las 2 pm, a la mejor juerga aquí en la discoteca 301, DJ Rey, DJ Yango y Edgar Aguirre, la trilogía de los DJ, además una super sorpresa, la primera combi hecha cabina, así que no se lo pierdan, 2 de la tarde, domingo 9 de octubre, compartan el evento que estamos regalando, entradas a las primeras 100 personas, compartan, somos en esta mega juerga, no se lo pierdan. ¡Suscríbete al canal!